Acompañando a Quique y a toda la familia en el día donde vamos a escuchar los alegatos y esperemos también en la tarde conocer la sentencia del juez. ¿Cómo ha visto el desarrollo del debate? Mirá, ya lo ha dicho Quique muchas veces, ya lo ha dicho Diego, nosotros ya sabemos la verdad, la verdad está en la pericia y estamos esperando que la justicia diga lo que esperamos, que la justicia dé la verdad jurídica y me parece que a lo largo del juicio lo que hemos visto es confirmadas muchas de las cosas que ya sabíamos o sospechábamos. ¿Les gustaría que haya una pena máxima para ambos médicos y que se investigue la clínica? Mirá, los abogados van a pedir las penas duras, que me parece que es lo natural con todo lo que ha ocurrido y también hemos visto lo que ha pasado con el endoscopio, ayer tuvimos noticias de que la anestesista o la anestesióloga confirmó que el endoscopio no funcionaba y también con el endoscopio que se presentó, que tenía el número limado para que no se pudiera seguir la cantidad de servicios que se habían hecho, identificarlo correctamente y que tampoco funcionaba. ¿Y no le daba la atención que en la primera etapa el juez no investigara la clínica? ¿Te sorprendieron las declaraciones? La verdad que duelen, ¿sí? Pero no sorprenden, no nos sorprenden, no nos sorprenden. ¿No te llamó la atención que en la primera etapa de la investigación el juez Carlos Bruñar no investigara la clínica, solo investigara a los médicos? ¿Te dio cuenta que de entrada se dijo que se había limado el número del endoscopio? Mercedes, hay muchas cosas, como sabés, que a través del tiempo nos llamaron la atención de las distintas instancias de investigación, por eso nos hemos manifestado muchas veces públicamente al respecto y alertado, y agradecemos muchísimo a toda la gente que en su momento se sumó al reclamo de justicia por Débora, muchos colegas de ustedes, muchos colegas de ustedes en todos los ámbitos, por lo que Débora despertaba y sigue despertando en todos nosotros, y en un montón de gente que quizás sola la conocía a través del programa de la mañana, y agradecemos mucho eso, pero muchas veces a lo largo de todo este tiempo hubo cosas que nos llamaron la atención para mal. Gusto, en un momento el doctor decía que este juicio sienta un precedente para los casos de mala praxis que se están conociendo, y que hay muchas familias que no tienen la posibilidad de que se conozcan sus casos. Sí, yo no tengo dudas de eso, y además confío en lo que dice el abogado, digo, Pirota, que sabe muchísimo de esto, pero también lo he dicho cuando me han consultado, si en el caso de Débora, una persona conocidísima, querida, querida por todos, por los que trabajaron con ella, por aquellas que la conocieron poco, aquellos cuya vida fueron transformada por Débora, con tanta solidaridad, con tanta visibilidad, cuesta tanto tener justicia, imagínense para los demás. También va a ser importante el segundo momento cuando la lupa esté puesta con la responsabilidad civil del sanatorio. Sí, pero ahora la cuestión es, otra vez, que la justicia dé un veredicto y una sentencia en donde se confirme la verdad que todos conocemos. Dijiste transformar las vidas, ¿cómo transformó la tuya? Mirá, Débora, yo ya lo he dicho, era una persona que modificaba el ámbito en el que entraba. Sinceramente, podía estar pasando cualquier cosa, podía haber tensión, podíamos estar en un lugar donde la gente estuviera padeciendo algún, algo, donde tuviéramos, donde se estuviera dando algún tipo de discusión, donde estuviéramos preocupados. Débora transformaba eso, llegaba y aportaba algo que cambiaba el estado emocional de la gente. Lo mismo que veían todos ustedes a través de la pantalla, lo mismo, cuando te tenés que despertar y decir, no, otra vez es la hora, exactamente lo mismo.